No queremos pasar por alto la ubicación en el muro de Facebook de Semanario 7600. Se van sumando muchas amigas y amigos permanentemente a esta página. A propósito de amistades, Alicia Levy es una amiga de nuestro semanario. Vamos a charlar con ella ahora porque ha llevado a cabo tiempo atrás cursos, seminarios relacionados con la nueva medicina germánica que está de moda en todo el mundo. Escuchen esto. La verdad feliz de estar con este seminario hoy acá y de que puedas entrevistarnos. En forma constante durante todo el año trabajando y hoy estamos en pleno seminario. ¿Un seminario que trata de qué? La nueva medicina germánica. O sea, ya hemos traído al doctor Espinosa y ahora traemos a la señora Itzar Orube que es maestra de nueva medicina, discípula directa al doctor Hammer para profundizar sobre esta verdad que es incuestionable. Bien. La nueva medicina germánica. Mucha gente ya sabe de qué se trata. Muchos se están metiendo en internet y están buscando y muchos se están acogiendo. Digo, cada vez hay más gente que, bueno, se está acercando a esta medicina, ¿no? Cada vez más. Porque estos son leyes. Entonces no puede ser que no se den. Es una verdad que la podemos constatar en cada enfermedad que tenemos. Entonces cada vez se expande más. Bien. Itzar, ante todo, bienvenida a Mar del Plata. Gracias, muchas gracias. Bueno, Alicia, bueno, llamaba gente y aquí están en el seminario. Digo, esto se está dando, ¿a qué Mar del Plata? Se está dando a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel mundial cada vez más gente se acerca. Sí, es verdad. Cada vez se extiende más porque cuando uno lo experimenta sabe que realmente son leyes universales lo que ha descubierto el doctor Hammer. Bien. Y teniendo en cuenta y conociendo un poquito esas leyes, ¿uno puede llegar a, tal vez, bueno, curar un conflicto y a través de eso curar una enfermedad? Sí, está claro que es ya incuestionable, es demostrable científicamente que cuando recibimos un impacto que tiene un contenido de conflicto biológico, biológico, biológico se refiere a nuestra codificación como especie, entonces este impacto va a los tres niveles al mismo tiempo, de forma sincrónica, tanto en la psique como en el cerebro, en un lugar del cerebro, que tiene una correspondencia directa, orgánica. Entonces, al mismo tiempo, comienza en ese momento un programa especial a los tres niveles de adaptación ante eso que ha sucedido. Bien. Ante lo que usted me está diciendo, a mí lo primero que se me ocurre pensar es, digo, la gran mayoría de las enfermedades que uno escucha hoy en día tienen que ver con, bueno, situaciones que hemos vivido, entonces, ¿se puede decir así? Sí, en realidad todas las enfermedades, todas las enfermedades son como adaptaciones que tenemos que hacer ante alguna hostilidad en nuestro medio. Muchas veces para solucionar un problema de toda índole es necesario conocer la causa, porque si no lo solucionamos, pero después nuevamente vuelve a surgir. Entonces, ¿cómo trabaja la nueva medicina germánica? ¿Basándose en la causa, basándose en la enfermedad? Sí, basándose en la causa, por supuesto, en lo que disparó ese programa especial de adaptación. Lo que pasa es que nosotros confundimos como los síntomas con enfermedades, porque según lo que el doctor Hammer ha descubierto, resulta que el 80% o más de las personas van a consultar con síntomas que llamamos de enfermedad, pero resulta que esos síntomas ya son síntomas de reparación. Si, por ejemplo, tomamos una enfermedad, o llámela como usted quiera, que podría ser el cáncer, y tomo esta enfermedad, ¿por qué? Porque es una enfermedad que hoy está sufriendo una gran parte de la población. A través de la nueva medicina germánica, ¿tengo una solución? Por supuesto, conociendo bien la causa y siendo consecuentes con todo el proceso, como va ocurriendo, pues es que para nosotros en realidad no hay cáncer u otras enfermedades. Es que, como dije antes, todos son procesos adaptativos ante situaciones que nos ocurren que hace saltar esa memoria biológica que tenemos, ¿verdad? Que hemos ido codificando a lo largo de toda la especie. Entonces, en realidad, cáncer u otra enfermedad, la gran diferencia para nosotros es que el conflicto está en relación con lo inesperado, lo tremendamente dramático y sobre todo vivido en aislamiento. Cuando una persona queda aislada en su sufrimiento y no puede compartirlo, entonces es cuando se le llama cáncer. Está llenando de esperanza un montón de gente en este momento. Digo, me parece que la gente debería de conocer hoy un poquito más sobre la nueva medicina germánica, y eso es un poquito lo que estás haciendo hoy, Alicia, ¿no? Dando a conocer eso. Sí, es lo que intento difundir, difundir, y bueno, que la gente conozca, aprenda, estudie, y pueda autocurarse, pueda darse cuenta lo que le pasa, y de paso ayudar a la gente que tiene al lado. Ante todo, muchísimas gracias. Vale, pues muchas gracias a ustedes también por colaborar en esta difusión. Ha sido un gusto. Alicia, para comunicarse con vos, para hacer nexo. Mi mail, alile88 arroba fivertel.com.ar, la página www.alicialevymdq.com, ahí hay mucho material, hay videos del Dr. Hammer, hay videos, hay material, hay mucho para descargar, para empezar a estudiar esto, que eso es lo importante. Interiorizarse y curarse. Curarse, sí, autocurarse. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.